Hola, te traigo una nueva lección de la Biblia. Se llama dinero en un pescado. Dinero en un pescado. ¿Te acuerdas qué es un pez? ¿Qué es un pescado? Muy bien, es un animalito que vive en el agua. Y el dinero fallado en el pescado. Dice, había llegado el momento de pagar el impuesto del templo. Este dinero se usaba para reparar el templo. Mira, aquí están recolectando el dinero. Este señor está muy feliz, ¿verdad? No creo. ¿Está llorando? ¿Está triste? Tampoco. ¿Qué pasa con este señor? ¡Uh! Está muy enojado. Le está pidiendo el dinero. Les echa el dinero ahí para el templo. Un día los que cobraban este impuesto le dijeron a Pedro. Mira, aquí está Pedro. Es el amigo del señor. ¿Te acuerdas de Jesús? Es el amigo de Jesús. Así que Jesús no paga el impuesto del templo. Y Pedro le respondió. Por supuesto que lo paga. Claro que sí, Jesús va a dar el dinero del templo. Antes de que Pedro pudiera preguntarle qué hacer, Jesús le dijo. Aunque soy el hijo de Dios, pagaré el impuesto. Vayan a pescar. Saca el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a los cobradores de impuestos. Con esto pagaré mi impuesto y el tuyo, Pedro le dijo. ¡Wow! Eso suena algo milagroso, algo maravilloso. Que Pedro va a ir a pescar. ¿Y qué sucede? Tenemos acá. Mira, Pedro pescó un gran pez. Le abrió la boca, como le dijo Jesús. ¿Y qué encontró adentro? ¡Dinero! Pedro le abrió la boca al primer pescado que pescó. Y dentro había una moneda. Era exactamente lo que necesitaban para pagar a los cobradores de impuestos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Que Jesús pagaba sus deudas. Pagaba sus impuestos. Muy bien. Aunque seamos cristianos, nosotros tenemos que pagar nuestra deuda. Y si no podemos, entonces oramos y le pedimos ayuda a Jesús. Y nos va a mandar esa ayuda que necesitamos. Dios te bendiga y te veo a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!